Para ingresar al aplicativo de parcelación encuentro el acceso directo, aquí en la barra derecha, en el menú derecho, y se llama parcelación. Una vez lo selecciono me lleva a este aplicativo, selecciono automáticamente el año en curso, yo puedo seleccionar un profesor y seleccionar una de las materias de la carga académica de ese profesor. Ahí puedo ver la parcelación, en este caso ya tengo algunas unidades creadas, y se ven las unidades en la tabla de la izquierda. Puedo seleccionar alguna unidad con este menú para editarla, o crear una unidad nueva. En el lado izquierdo de la página encuentro las unidades y las horas disponibles aproximadamente. Este cálculo nunca va a ser exacto porque no estamos calculando según el horario de cada uno y las actividades que pueden interrumpir el horario de cada uno, o los festivos, etcétera, sino contando días automáticamente en el mes y intensidad horaria según las horas semanales. Este es un dato aproximado que esperamos les sirva para calcular su parcelación con el total de horas al año. En este caso yo tengo 57.1 horas disponibles y cuántas horas he parcelado hasta el momento. Veo el dato de horas disponibles en cada bimestre, el total de horas en el año, cuántas horas he parcelado, y tomado el preparador de clase, cuántas horas he preparado. Para agregar una unidad nueva, hago clic en este botón, unidad nueva, y veo los campos para crear una nueva unidad. Voy a crear la unidad número 7, y la voy a llamar unidad 7. En la descripción de la unidad pueden escribir una descripción breve de lo que van a aprender y el tipo de actividades que van a hacer, especialmente para que ustedes recuerden, si hacen la parcelación ahora en agosto, cuando estén mirando lo que parcelaron para abril, recuerden, dentro de 7 meses, más o menos, qué era lo que estaban pensando hacer. Les escriben su descripción de la unidad y las fechas. Esta unidad va a comenzar en enero, el 14 de enero, mal día un viernes, empecemos el lunes, el 16 de enero, y va a durar una semana hasta el 16 de febrero. El total de horas en un mes según mi intensidad haría es 8, yo lo calculo mirando el calendario, y ahora agrego los objetivos. Estos objetivos académicos son los objetivos que yo agregue en el aplicativo de objetivos e indicadores. En este caso vamos a seleccionar algunos de los indicadores del objetivo 3, y algunos de los indicadores del objetivo 1. También tengo los objetivos e indicadores transversales, tanto los cognitivos como los formativos. Voy a agregar algunos de los cognitivos de desarrollo psicolingüístico. Comprender textos argumentativos a partir del análisis de su estructura y establecer criterios precisos para relacionar conceptos y contextos en diferentes tipos de textos. Estos objetivos no los vamos a evaluar explícitamente en los informes, pero buscamos que sí estén incluidos en las preparaciones de clase y en las parcelaciones, y se esté buscando explícitamente desarrollarlos con los estudiantes junto con los objetivos académicos de cada área. los aprendizajes fundamentales, nociones, proposiciones o conceptos principales que se van a tratar junto con las habilidades y destrezas que van a desarrollar en esta unidad. Si no están seguros esta sección a qué se refiere, por favor consulten con su jefe de departamento o con la dirección académica o la dirección de bilingüismo. Los aprendizajes fundamentales, también los escribo y los recursos. En este caso, si el recurso ya está creado, al escribir las primeras letras, me aparecen los recursos que tienen esa letra. Voy a seleccionar el recurso 1. Y la bibliografía, debo escribir según el formato que se haya definido para mi departamento, bien sea MLA o APA, en formatos de citaciones y bibliografía. La agrego utilizando ese formato. La escribo utilizando ese formato. Si tengo más de una, puedo ir agregando una tras otra. O si no, puedo agregar una y guardar la unidad. En este caso voy a guardar la unidad sin bibliografía, solamente con un recurso. Y ya veo la unidad aquí en la barra con todos los títulos de las unidades. Si quiere editarla o agregar más recursos, puedo seleccionarla. Me muestra de nuevo todos los campos para la edición. Puedo modificar cualquier cosa siempre y cuando este parcelador esté en estado ajustes o en estado pendiente de envío. Si ya lo han enviado y necesitan hacer algún ajuste, por favor solicítenle a su jefe de departamento que les solicite ajustes para que lo puedan volver a editar. En este caso quiero agregar un segundo recurso. Quiero agregar computador. Este recurso ya lo había creado en la base de datos. Alguien posiblemente lo incluyó también en su parcelación. Entonces al escribir las primeras letras ya aparece calculadora o computador. Yo voy a seleccionar computador. Y también alguna bibliografía. Puedo agregar, por ejemplo, el libro de subiría de teoría de las seis lecturas. Es una de las bibliografías obligatorias. Y selecciono si el recurso es para el estudiante o para el profesor. Muy importante para tener en cuenta si es algo que debemos entregarles a ellos o pedirles que traigan. O algo que simplemente nosotros vamos a utilizar para dictar la clase. En este caso es un recurso para el alumno. Y guardo la unidad de nuevo. Haciendo este mismo procedimiento para cada una de las unidades. Puedo llegar a tener el total de horas parceladas. Y debe ser aproximadamente igual al total de horas que tengo disponibles.